¡Suscríbete al canal! ¡Binomio, Venezuela! Nuevamente, segunda calificativa buscando la selección que nos va a representar en los próximos Juegos Bolivarianos a realizarse en Lima, Perú. Aparte, la continuación de las 13 categorías que aspiran a un título de campeonato nacional en lo que respecta al circuito local del salto ecuestre. Hoy vamos a estar disfrutando algunas categorías. La semana que viene tendremos conclusión. En la parte de hoy vamos a tener lo que fue el resultado de esa segunda calificativa. La que viene, conclusión y quiénes serían los posibles candidatos a representarnos. Nuevamente, Iván Tagle, el internacional de Argentina, será el encargado de diseñar cada una de las canchas para cada una de las categorías. Así que sin perder más tiempo, disfrutemos de los resultados obtenidos en el día de hoy aquí en El Ejército. Bien amigos, cuenta regresiva para lo que es el cuarto circuito. Seis concursos, llegamos a la mitad. Este es el tercero. Iniciando con caballos de 5 años, metro 10 de altura, un desempate contra el cronómetro, 22 participantes. Y una categoría que viene comandada por latino del Caracas Country Club, 55 puntos, 15 por arriba de Abigail del Ejército. Pero ya tenemos en pantalla a Doña Bárbara. Vicente Guillén Suginete, traen 10 puntos acumulados de la prueba de velocidad del Caracas Country Club. El segundo, este ejemplar, en la lucha por el campeonato nacional. Y buscaban el desempate, agenciar un tiempo sin faltas que pusiera a correr al resto de los participantes. Luego de 10 que lograran igualar en la primera posición, 10 ejemplares, 10 potros, en lo que iba a ser la prueba de velocidad. 32-02 es el tiempo a vencer. Ya tenemos a Udice, sale a toda velocidad como pueden apreciar. Con Emanuel Andrade del Ejército, también traían 10 puntos. Era de los 10 que justamente igualaban en la primera posición. Vamos a ver cuál es la estrategia para seguir ahora Emanuel Andrade. Luego de pasar esta doble agrupación, directo al vertical, con mucho cuidado. Vean cómo corta ahí un poco para no llegar tan rápido. Doble agrupación, lo que era el 3B y el 4. Para pasar en cero faltas. Y ahora es nuevo tiempo a batir, 29-59. Latino quien comanda el circuito, lo tenemos en pantalla, también con 10 puntos. Representa al Caracas Country Club. Nuevamente Vicente Guillén como jinete, en lo que representa a los caballos del country. Nuevamente aquí el giro. Vamos a ver, últimos dos saltos. Pone velocidad, 29-59 el tiempo a batir. Último salto de conservar el cero. Pasa en cero. 31-90. No queda cerca. Ahora tenemos a Pili Pili Zeta con Noel Banososte de Troya Establo. También acumula 10 puntos. Recuerden que el tiempo a vencer de Udicea del ejército, 29-59. Estrategia a seguir. Vamos a ver, los últimos tres saltos. Vertical y de ahí el 3B y el 4. Se hace un extraño en el aire, Pili Pili. En el salto del vertical se va hacia la izquierda. Ahora regresa hacia la derecha. Pasa en cero. Con mucha dificultad, pero el tiempo es 30-43. Mientras que Camelot, líder del campeonato nacional y Emanuel Andrade del ejército. 10 puntos. Mucha velocidad para tratar de superar el 29-59 impuesto por él con Udice. Ya con 10 puntos acumulados, aquí se va a decidir la categoría. Hacia los dos últimos saltos. Podrá superar el 29-59 hacia la liga central. Pasa en cero y el tiempo 30-89. No puede, así que logra primera y segunda posición en el clásico. Los resultados presentados por Seguros la Vitalicia vital para ti. Udice gana el concurso en caballos de 5 años, pero Latino sigue líder del circuito 4 con 84 puntos. Vamos a pasar con la categoría pre-infantil. Andrea Di Mace y Torino. Dos puntos representando al Caracas Country Club. Este binomio venía de sumar dos puntos en la prueba de velocidad. Ya se dirige hacia la agrupación del 9A y B para terminar con el último salto y de esta manera acreditarse la victoria con 33-34. Aquí en este caso igualaba en la primera posición con Isabela Pacanins, también del Caracas Country Club y Bonsai. Ejemplares o binomios que venían con 10 puntos, al final iban a totalizar 40, lo que iba a darle a ambas la primera posición en la categoría pre-infantil. 6-1-30 el tiempo. Vamos con los debutantes. Daniel Otero de la Bonita Country Club y Ámbar. Venía de ganar la prueba de velocidad en lo que fue un triple empate entre Otero, Jaimes y León. Y precisamente ahí se iba a definir el concurso con respecto a los debutantes cuando lograba Ámbar y Daniel Otero pasar en 0-34-84 el desempate. Ya tenemos a Marían León quien viene encabezando el campeonato nacional por parte de los debutantes y Gama Velázquez. Traía 10 puntos como ya mencionamos anteriormente, pero en definitiva no iba a poder pasar al desempate, tumbando aquí el 9A, lo que iba a darle cuatro faltas. Vamos a esperar el resto del recorrido y en definitiva así concluía con 64-71 en tiempo. Esto le iba a dar la segunda posición, al igual que a Osana Jaimes, igualando en ese puesto con 31 puntos acumulados junto a su compañera de entidad. Y en este caso Osana viene con selecto. Viene de ganar varias pruebas de velocidad en lo que ha sido tercero y cuarto circuito. Esta representante del ejército que en definitiva sumó 31 puntos. Vamos a repasar los resultados presentados por Centigon, el líder mundial en blindés automotriz, con Isabela Pacani en la categoría pre-infantil y en debutantes Daniel Otero fue la ganadora. Tu vehículo es importante para ti. Tenerlo asegurado es vital. Seguros la vitalicia, vital para ti.